hola que tal mis amigos buenos días viejones aquí andamos gracias a dios en una nueva aventura de pesca mis amigos el día de hoy me acompaña el tremendo garcía el garcía viejón ánimo raza tiene su canal de pesca y se los recomiendo en el youtube y en el saiba viejón así es claro que si amigos el día de hoy vamos a hacer una pesca con troncho de lisa y con troncho de aceitosa vamos a ver con cual no jala mejor vamos a utilizar el anzuelo del garra de águila el número 5 y del número 5 de la marca mustra también vamos a utilizar el anzuelo corredizo totalmente y con troncho de lisa al estilo que pesca mis amigos sabes que el día de hoy hemos batallado mucho por la carnada no pudimos agarrar entonces nos encontramos el tremendo julio gran pescador viejón parguero y ya se me dio un poquito de voladora y me encontré al fito y a la teresita de ahí del madrid y este que también son buenos para el anzuelo buenos pescadores y me regalaron un poquito de aceitosa vamos a ver gracias a dios por algo andamos aquí hasta ahora toda la mañana anduve correteando buscando la carnada y así que acompáñenos mis amigos y vamos a tirar el primer el primer troncho de vamos a ponerle aceitosa vamos a poner de esta forma por la barriguita la sacamos y vamos a tirar el primer troncho hacia hacia allá ánimo con la bendición de dios a ver que nos manda el día de hoy el viejo ánimo acompáñenos mis amigos como nos vino pero aquí mi compa garcía trae uno me enganche con yo me enganche dejo está bueno un pargo chaviro el primero este es el hijo estamos por papá y la mamá y si es posible hasta el abuelo gente no me atrae aquí venimos por los paros para llevar mi compa toño el de constancia aquí mi compa del garcía toño el de tijuana mi compa toño un saludote para mi compa toño ahí para él y para su esposa ahí para la nieta consentida a él y doña toñita en mi compa toño fue el escala para llegar aquí con mi compa aquí gente ya compa yo lo conozco a los vídeos pero fue la escala para llegar aquí ánimo está jalando algo mis amigos está jalando algo vamos a ver si espargo qué vamos a ver qué y luego para el jalón mi gente 1 hola al chiquito me enganche con yo me enganche dejo en espargo para zarandear mis amigos y está bueno está como de orden pero viene jalando como chiquilis y tomando como chiquilis y como tú chiquilis y mira para zarandear tomando chiquilón como hemos batallado mis amigos con la carnada no encontramos la teresita y al fito y yo mi otro compa y también de topo que nos pasó un poquito de carnada y gracias a dios miren es el persino aquí mi compa garcía ya sacó uno pero pero lo liberó porque estaba muy pequeño y pues aquí salió el primero mis amigos ánime bolas doña petra le quiero mandar un saludo a mi compa toño el de tijuana viejón ánimo y el de constancia también su nieta y lín ya doña toñita ánimo viejones ánimo no sé ahora sí pero para un parquito chiquito mis amigos a caray tomate chiquito miren ah qué bueno está este vámonos para zarandear mis amigos y bolas doña petra con la aceitosa fíjate con el troncho de aceitosa que nos dio allá el fito y la teresita y mi compa también de allá de de topo no sé quién sería pero está muy bueno este para zarandear para zarandear mis amigos y bolas de petra 2 kilos y como no el calor está jalando lejones trajando lejón 1 vino de junta bueno para zarandear no está chiquito pero está bueno jajaja miralo eh me dice el viejón no me ha jalado leí ahí es muy bueno le dije ándelo pireno si ahí está mis amigos mi compa garcía parco como de unos 600 o 700 gramos no zarandea pero ahí está gente ahí está es de orden gracias a dios ya le jaló el viejón vámonos segundo el otro lo liberamos porque estaba pequeño pero este sí está de orden compa que quiere ánimo ánimo ay que me estará jalando aquí viejo nomás lo están tentando ahí le lleva algo pero no corre vamos a ver si espargo ahora si se vino vámonos vámonos está bueno eh para zarandear mis amigos este sí es para zarandear a ver chiquito eh me va a meter para los palos ven para calos mi rey vamos a ver mi viejones ahí está mira jajaja jajaja está bueno García no vaya no trae un anzuelo trae un anzuelo como que alguien le dio a trazar la piola sí no son a mi piola jajaja pero este espargo a alguien le dio a trazar la piola mis amigos ahorita se me juro a mi igual a la siguiente yo quiero que me voy a chacar la piola mira está jalando la bota García vámonos vámonos y se soltó se soltó y no le peé la trincón porque estaba muy guango como que era chicanpeá ahora levántalo pero lo que estamos viendo mis amigos miren chula alguien le trozo la piola a este pargo este estos pargos son los que trozan la piola miren ese trae otro anzuelo que ya había trozado sí ánimo y bolas doña Petra bolas doña Petra como nos viene gente que preciosa ahí está miren como viene compa Toño como le caería este pargo allá en las brasas vean nomás jajaja mira de donde ha andado el cabrón ya mira ve que bueno está parece parece chiguiti no es un pargón un pargón eso se viene muy bien ay 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 mira jajaja vámonos jajaja para estar al día mis amigos ven nomás compa ven nomás compa Toño aquí traigo el García miren aquí lo traigo donde hay pero pero no se le pega a ninguno no se le pega jajaja ray zero para estar al día ven aquí lo traigo, no se le pega a mí era guay mi compa era guay viejo arriba se le diga arriba se le diga para estar a andar mis amigos era guay compa García ya que el que traigo aquí tenemos es guay lo que nadie jajaja y no un mas me lanzaron las dos pioles todos es copa mira a este le dije, mira, jajajay, para la sala entre años amigo, era vos, y por la señora Petra, venganse con patoño, ánimo, ánimo, salud, bendiciones, vámonos, ahí lo trae el compel García, me enganche con chumengache García, ánimo, ánimo, que no le diga el compel patoño, acérquese al orilla, tirela, tirela, tíela, tíela para un lado, venga, che, con chumengache, vámonos y volás, para sala de avis, amigo, tengo buen maestro, así es que cuando quieran un viajecito de pesca y volás, así es, miren, así es, así es, así es, así es, así es, así es, déjale, que deje ahí, ñaca, pegue el chingadazo, para sala de avis, amigos, para zarandear, vola doña Petra vámonos para zarandear mis amigos lo hice volar compa lo hacía iba como alma que lo llevara ay que bonito está como alma que lo llevaba eso para aquí aquí traigo una piola de 30 libras mis amigos ahí viene 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 el alboroto que viene haciendo ¿servirá para zarandear? casi no doy vean nomás va para arriba estoy tratando con chulada de mal pinto que emoción la lina vean nomás miren de estos van como 4 3, 4, 5 por ahí este está arriba de 2 kilos que chulada que preciosidad te estaba comentando a mi copa que me emocionaba viendo como sacaba los pargos de él viéndolo en la tele pero miren es más bonito verlo que está escupiendo miren lo que escupió está vomitando jaibas es lo que anda comiendo está comiendo jaibas cangrejos jaibitas le tiraremos con una jaibita la jaiba te va a morder oye Kiki es emocionante verlo cuando estamos viendo el video ahora aquí viene gente en vivo y en directo a todos por favor hola aña Petra para salandear se vino bueno camarada pues nos pedimos el día de esta ventura de pesca en el cual nos enviciamos el día de mi compañero tremendo El García viejón ánimo gente no pues fue una pues la verdad un día maravilloso gente porque llegamos batallando por la carnada pero ya posteriormente empezamos se puso a poner mejor el día ya gente que bárbaro lo hubieran visto chulada de pargo de primera puro perrón vea compadre ahí lo voy ánimo gente por la que ponemos el día de hoy esta ventura de pesca este no se lo olvide aplicar el código Kiki10 para un 10% de 40% de 40% de 40% de 40% de Pesca utilizamos el anzuelo del número 5 Garra de Aga y Mustard de la marca Mustard de piola de la Trilende 50-60 libras destrozador del número 2 y anzuelo y el de Promo a su gusto ánimo le mandamos un saludo a mi compa Toño el de Tijuana y ánimo y muchas gracias compa Kiki por la invitación la verdad que me la pasé de lo mejor este día ánimo gente ánimo fuga María